Varios indígenas en Vera que se encuentran en el Parque Tercer Milenio aquí en el centro de Bogotá quisieron hacer justicia por mano propia, castigaron a un motociclista que arrolló en un accidente a un niño indígena que intentaba pasar la avenida Caracas. Julián Río nos cuenta más detalles. Julián. Juan Diego, pues estamos aquí precisamente donde ocurrieron estos hechos y es aquí en el Parque Tercer Milenio donde ustedes observan que hay varios cambuches donde hay unas 100 personas aproximadamente, unas 20 familias indígenas en Vera. Pues bien, según las autoridades, el pequeño intentó cruzar la calle, la avenida Caracas, el semáforo estaba en verde para los vehículos y para los motociclistas y fue cuando en ese momento lo arrolló uno de los motociclistas que estaba pasando en este sector. Aquí en ese instante, pues la comunidad indígena se abalanza y se lanza contra este motociclista. Los motociclistas trataron de hacer justicia, como usted lo dice, por mano propia, pero pudieron intervenir las autoridades. Veamos. Varios indígenas en Vera que volvieron a tomarse el Parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá arremetieron contra un motociclista que atropelló por accidente a un menor de la comunidad. La Secretaría de Gobierno Distrital informó que el caso ocurrió el pasado viernes en la tarde, cuando el pequeño, perteneciente a la comunidad indígena, trató de pasarse un semáforo sobre la avenida Caracas y fue arrollado por el motociclista. De inmediato y allí, como se observa en el video, integrantes de la comunidad con palos y piedras destrozaron la moto y golpearon al conductor hasta que intervino la policía. La Secretaría de Gobierno informó que la situación fue controlada y que tanto el menor como el conductor que resultaron heridos fueron llevados a centros hospitalarios. La pregunta que queda en el aire es si puede la comunidad indígena en Vera hacer justicia como acostumbra hacerlo en sus territorios. Esto explicó un experto. Nuestra carta política establece en su artículo 246 que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer sus labores jurisdiccionales única y exclusivamente dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y costumbres. Naturalmente, siempre y cuando no sean contrarias a las leyes ni a la Constitución de nuestra República. El motociclista, quien se recupera de la paliza, ahora se pregunta quién responderá por los daños causados a su moto y por las lesiones ocasionadas. Ya hace pocos minutos hablamos con uno de los representantes de esta comunidad en Vera, que están aquí en el Parque Tercer Milenio y esto fue lo que nos dijo sobre este caso aparente de justicia por mano propia. Escuchémoslo. Con su familia está su toliente, su toliente está pegado así, le dio un palo así, por toliente así, por familia. ¿Por qué es que metió un error o qué? Sí, por un error así. Y ustedes observan, ellos permanecen aquí, ya llevan tres semanas los indígenas en Vera, la Secretaría de Gobierno dicen que permanentemente están siendo acompañados y que muy pronto habrá soluciones para ellos. Desde el Centro Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.